¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Chicos, contadme, contadme en los comentarios. A ver, ¿esto qué es? Eh, perfecto. Los voy a utilizar. Los podría coger, ya lo sé, porque me queda medio corazón. O sea, medio corazón no, perdón. Me he gastado medio corazón. Bueno, ahora un corazón, pero... Vale, aquí tengo otro medio. Perfecto. A ver. Vale, otro corazón. ¿Será por corazones? ¡Madre mía! Pero, vale. Corazón azul. De momento viene. De momento vamos aguantando. Vale, voy a pillar. Ahora sí que sí. Los corazones. Y nos vamos directamente a... por el boss. Bueno, por el gusano este. Bueno, pedazo de gusano, chaval. Bueno, 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 bueno. Estás haciendo caca. Tiene caca el muñeco. Es que solo tengo una bomba. Si tuviera más, las podría aprovechar, pero... De momento estoy aguantando, ¿eh? De momento, de momento. Vale, me han quitado el corazón azul. Bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, chaval. Me lo paso, me lo paso. Me lo paso. Bueno, 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 bueno. Me lo paso. Genial. A ver. ¿Esto qué es? ¿Las bolas son más pequeñas? No, no, no. No sé qué acaba de pasar. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Pim, pam, pim, pam! De momento me voy a mirar las cacas. A ver qué hay en las cacas. ¿Qué me dan? ¿Qué me dais? A ver. Nada. Perfecto. Solo una monedad. Telarañas andantes. Increíble. Increíble. No, no, no. No mata a ese ya, hombre. Ese está difícil, ¿eh? Este está complicado. Deja de ponerte la araña, hombre. Vale. Perfecto. Más moneditas por aquí. Más moneditas por allá. Hombre, me podría pillar el corazón azul. Pero, pero, amigo mío. De momento. Hombre. De momento nada, ¿vale? Me podría pillar o el saco. Que vale siete. O... O el saco. O el corazón azul. Estoy pensando. A ver. Llorines. Ay, 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 ay. ¡Uh! ¡Uh! Un corazón. Un corazón, chaval. Las gotitas estas no te atacan. Pero sí que te hacen daño si te tocan, ¿sabes? Vale, catorce monedas. Pues me podría permitir el lujo de... Poder... Comprar el saco. El casco sobre mi, va. No, me lo creo. Vale. ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! A ver. Voy a gastar, pero no las quiero. O sea, no las quiero gastar, quiero decir. ¿Alguien sabe para qué significa? Para qué es esto de aquí. Esto. Lo primero de todo. Sin bombas. No llevo nada. Pero igualmente... Bueno, bueno. Flipas en colores. Estamos crazy. ¡Uh! ¡Uh! Un corazón, un corazón. ¡Uh! 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 Lo he conseguido. ¿Vale? No me lo creo. Perfecto. ¿Esto qué hacía? Eh... Absolutamente nada. Lo menos son fáciles de... De rotar las moscas estas. Vale, perfecto. Corazón. Ahora sí que lo cojo, obviamente. ¿O qué es eso de arcade? Esa puerta es nueva. Esa puerta es nueva. Para... Ahora dentro. Ah, no. Arcade no. Vale. Creo que es para donar, eh. Ahí está. Creo que no es pánico. Vale, perfecto. A ver. El corazón. Sí, no. No, aquí nada. Nada. No hay más corazones, ¿no? Tengo que ir con un corazón y medio. Espectacular. No. Vale. Vale, pues vamos. Vaya. Vamos a ver qué pasa, abuela. Vale. Hombre, le he quitado bastante la vida, eh. ¡Uy! Por favor. ¡Media hora! Lo cojo, lo cojo. Porque lo voy a necesitar, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh my God! ¡Oh, my God! La araña saltarina. Necesito... Necesito corazones. Necesito corazones. ¡Ureín de mente, chaval! Lo menos... Tengo varios vídeos ya en la carpeta para editar. Y así los tengo todos. Esto... No hay otra opción que hacer así. No hay más. No hay más. Es la única opción. Pero deja de soltar araña, chaval. Que yo diría que no. Vale, yo diría que no me dejo nada. A la tienda no puedo entrar porque no tengo dinero. Somos pobres. A ver. ¡Ay! Dios mío, esta araña. Que viene a por mí. Las bombas trolls estas... Bah, no puedo. Es imposible. Vale. A ver. Por favor. ¿Para qué hace eso? No tengo ni idea. A ver. Qué diferente. Vale. Aquí como que disparo más, ¿no? Como que va más rápido. ¿Ves? Va como más lento. Y aquí va más rápido, yo creo, ¿eh? O eso es lo que yo pienso. Technology. ¡Oh! Pero... Espero que me sirva de algo, ¿eh? Esto no quita, ¿eh? Sí. Estoy quitando porque... Si no estoy quitando, mal, ¿eh? Hombre. Sí. Algo hace, ¿eh? Algo hace, ¿no? ¿Crees que no? Pero algo hace. Hay que decirte, ¿eh? De este superpoder. No me convence mucho, ¿eh? No me convence mucho. ¿Esto qué es? Me lo voy a cambiar, ¿eh? Yo creo. Me lo voy a quitar. Porque no me convence. Me lo puedo quitar, esto. Porque no me gusta, ¿eh? De momento. De momento. A ver, espérate. ¿Puedo hacer algo para...? No. No puedo hacer nada para botar las... Las... ¿Cómo se llama? Las bombas. No me salían. No me salía la palabra. A ver. Por favor, dame algo para quitarme esto. Por favor, te lo pido. ¿Vale? ¿Vale? Depende cómo... Uy, 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 uy. Además, depende cómo te pilles, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? Lo he podido derrotar, menos mal. Dime que esto me va a hacer... Esto no me va a hacer nada. Esto no me va a hacer nada. Por aquí. Hay un gusano por allá. Que viene a por mí. Y yo no puedo más. ¿Vale? No, me lo creo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy. Yo creo que nada. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chau, chau.